la imagen es buenísima pero aunque se vea algo oscuro por las condiciones en las que estamos ahí hola a todos y bienvenidos a un nuevo blog un nuevo test de cámara con el nuevo moto z13 play que tiene el equipo orientador móvil personalmente me gusta mucho el modelo es bastante delgado se siente muy bien en la mano para nada incómodo muy liviano por cierto algo que pues interesa muchos ahí vemos todas las nubes para el espectáculo en el cielo no estamos aquí realizando este bloque este test de cámara con la cámara frontal del z3 play que cuenta con un sensor de 8 megapíxeles gran angular capaces de grabar vídeos a 1080 a 30 cuadros por segundo me disculparán el ruido pero está haciendo bastante viento en la zona donde estamos no sé si ustedes me escuchen bien vamos a ver si nos hacemos contra el viento es muy complicado pero aquí estamos con ustedes haciendo este blog vemos que la estabilización se mantiene aunque se mueve a ratos poquito lo malo es que al quedar a contraluz se ve bastante oscuro y si lo hacemos así pues estamos por aquí en un colorido bastante amarillo algo desértico al fondo de los edificios lo bueno es que no se ven los colores saturados vamos a verlo así de esta manera aquí estamos grabando con la cámara frontal que bueno este dispositivo me tiene sorprendido tiene muy buenas características la cámara principal es fenomenal así que vamos a girar a ella que cuenta con dos sensores uno de 12 megapíxeles ahí está nuestra mascota y otro de 5 megapíxeles que se tomaría el trabajo de realizar ese enfoque para darnos ese toque de modo retrato así que vamos a mirarlo grabando ya con la cámara principal que cuenta con un sensor dos sensores uno es de 12 megapíxeles y una apertura focal de 1.7 y el otro es de 5 que es un sensor de profundidad se me había pasado el nombre en el momento que estaba explicando en la cámara frontal me disculpan el ruido o el viento o el ruido que está haciendo porque me disculparán el ruido que se escucha de fondo que está haciendo bastante viento y no tengo ninguna protección antipop para evitar eso ya ustedes me ayudarán en los comentarios que tal la calidad de vídeo y por supuesto de audio a pesar de las condiciones en las que estamos vemos ese paisaje ya se alcanza a ver el resplandor del sol por un lado y por aquí también todo chévere algo irónico no aquí sol y allá podemos ver esa nube densa que parece que estuviera lloviendo por ese lado aquí estamos con la cámara del z3 play vemos que los colores no son saturados son bien reales el verde es normalito como se puede ver ese es verde es claro ahí tenemos el enfoque nuestro apoyo nuestra ficha técnica y pues aquí está la cámara de este dispositivo que llevar y ya veremos el bloque nocturno que al momento de encender la linterna o el flash que tiene un ilumina muy bien bastante bien diría para nosotros realizar tomas en condiciones de poca luz así que bueno ya todo esto se los dejo a decisión de ustedes qué tal el dispositivo si quisieran comprarlo tiene muchas características ya ustedes lo verán en la review de nuestro z3 play para que se hagan la pasadita por el canal y pues se chequen este dispositivo que la verdad es sorprendente muy bien ya aquí de noche haciendo el bloque nocturno con el z3 play que tiene el equipo orientador móvil grabando con su cámara frontal de 8 megapíxeles y una apertura focal de 2.0 pues podemos observar que pues si no fuera por esa luz externa no se vería absolutamente nada y algo pues alcanza a distinguir y si me hago totalmente oscuras pues no se ve absolutamente nada pues no tiene ninguna luz de apoyo para poder encenderla y hacer una mejor toma no pero lo que sí podemos hacer y veo es que realizar o tomar fotografías dentro del mismo vídeo algo muy particular que no muchos hace y pues simplemente lo único que podemos hacer es tomar la foto vamos a tomarla acá queda tomada pero no tiene ningún ningún apoyo con luz para poder mejorar la calidad de fotografía vemos que es bastante lluvioso borroso nos acercamos acá donde está la luz ahí pues ya cambió un poco no así que vamos a girar a la cámara principal para grabar con ella a ver qué tal vemos las condiciones de poca luz recuerde que tiene un sensor de 12 megapíxeles tiene dos sensores uno de 12 a una apertura focal de 1.7 y otro de 5 megapíxeles que lo que hace es un sensor de profundidad para mejorar las condiciones o la fotografía en una profundidad de campo así que vamos a girar a la cámara principal muy bien pues ya grabando con su sensor principal que cuenta con dos de ellos vemos que no se ve absolutamente nada pero a ese sí le puedo encender la linterna espectacular sí señores estamos aquí en casa porque no pudimos salir allá está nuestra placa se ve muy bien con el flash encendido si lo apagamos pues no hacemos nada y si no tuviéramos el flash y estuviéramos en condiciones de luz externa pues hay algo se puede distinguir de lo que tenemos acá vemos que pues a pesar de que nos movemos la estabilización es buena al igual que la cámara frontal podemos tomar la fotografía vamos a tomarla aquí ahí está la fotografía ya pero la verdad me he sorprendido la linterna o el flash que tiene este dispositivo se ve bastante claro nítido todo lo que tenemos aquí ustedes pueden observar tenemos aquí nuestro portavasos de youtube y pues estamos con este bloque nocturno con el z3 play así que vamos a ver unas fotos para validar las imágenes que tal las imágenes de este dispositivo aquí el orientador móvil nocturno con el ángel Gracias por ver el video.